Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y ahorita vamos a abordar un tema muy importante en la salud y algunos alimentos que pueden ayudar a prevenir la pérdida de memoria pues a propósito que ya con los años pues yo creo que ya nos van haciendo efectos pero para ello tenemos a la doctora Sabrina Espinoza ella es nutricionista y nos va a dar todos esos consejos que debemos de tomar en cuenta Buenos Días Doctora, comentenos un poquito en este caso digamos cuando hablamos de pérdida de la memoria en este aspecto cuáles son esos signos que ya pues le debemos de prestar atención y luego para buscar esos alimentos que le vienen a ayudar a uno Buenos Días Buenos Días, un gusto estar aquí con todos ustedes ¿verdad? Prácticamente sí hay muchos síntomas entre ellos cuando dejamos las llaves olvidadas de pronto tenemos la idea de hacer algo y se nos olvidó en el momento y qué iba a hacer de pronto se nos fue como decimos la idea o si no también muchos dolores de cabeza este es uno de los síntomas ¿verdad? que a veces nos asociamos con cansancio y que también hay tanto cansancio, dolor de cabeza, el ajedreo diario y la falta de ciertos alimentos, la falta de hidratación nos hace que nuestra memoria se vaya perdiendo poco a poco. Entonces es importante ¿verdad? que nosotros prevengamos esto con una adecuada alimentación y sobre todo mantenernos bien hidratados ¿Con qué digamos tipos de alimentos se puede iniciar o hacer ese cambio digamos para que te ayude? Bueno, tenemos un sinnúmero de alimentos pero tenemos que buscar esos alimentos antioxidantes alimentos ricos en omega 3 ¿verdad? como por ejemplo el salmón, la sardina que es muy fácil nosotros consumirlo en nuestro país además que tiene vitamina D que en lo que es la avenita hay que consumirla más seguido salmón, sardina, los frutos secos ¿verdad? pero preferiblemente que no contengan sal también tenemos otros alimentos como te estaba diciendo los que contienen betacaroteno vitamina A como la sandía, la naranja, el kiwi, importantísimo los que contengan flavonoides como por ejemplo aquellas frutas y verduras de color intenso los colores amarillos intensos, rojos que contienen betacaroteno entonces por ejemplo el tomate ¿verdad? que es rojo intenso la fresa, las uvas que son intensos, su color moradito estos contienen flavonoides, el vino, un vinito de vez en cuando no es malo también podemos hablar de la espinaca, ahí tenemos en pantalla ¿verdad? algunos alimentos que nos llegan prácticamente a alimentar nuestras neuronas ¿y qué son las neuronas? son las que transmiten la información de nuestro encéfalo de nuestro cerebelo a nuestro cuerpo, ahí van ellas todas eléctricas ¿verdad? pero mandando la información que nuestro cuerpo necesita entonces las tenemos que tener prácticamente bien alimentadas hay un error que mucho cometemos a veces y es no desayunar el no desayunar te va a ocasionar ¿verdad? que tu cuerpo se sienta débil que no se te... por ejemplo los niños que van sin desayunar a clase que se duerman con facilidad, que duele mucho la cabeza que no nos concentremos muy bien y esto es cuando por ejemplo nosotros omitimos sobre todo el carbohidrato en la mañana al referirme al carbohidrato yo me estoy refiriendo a carbohidratos complejos no los simples, que me voy a comer una galleta, que me voy a comer una rapostería en la mañana eso no, eso nos daña más bien nuestro páncreas y nos puede dar resistencia a la insulina ¿qué carbohidratos? por ejemplo las frutas, un yogur con fruta podemos comer unos huevitos con aguacate ya que esté en la flota huevitos con espinaca, que también la espinaca es uno de los alimentos importantes para la prevención de pérdida de la memoria o que nuestro cerebro se nos nutre, ¿verdad? nuestras neuronas se nutren y puedan trabajar perfectamente entonces no omitir el carbohidrato en la mañana por ejemplo una tortilla con unos frijolitos molidos una tortilla con un huevo de la ranchera en la mañana ahí tenemos la proteína que es el huevo y el carbohidrato saludable que es la tortilla tortilla de maíz palmeada, importante no tortilla de harina, tortilla de maíz entonces lo podemos hacer con un batidito que a veces ya hemos visto que les he dado varias recetas un batidito de frutas, ¿verdad? pero hay que saber combinar por ejemplo siempre puede ir algo verde para hacer el balance de azúcar en el batido puede ser un batidito de papaya con piña y apio por ejemplo y nos comemos un huevito de la ranchera y con aguacate un excelente desayuno entonces es importante que no lo omitamos porque el cerebro prácticamente necesita el carbohidrato de buena calidad es la energía que le va a dar a nuestro cerebro, a nuestro encéfalo, a nuestro cerebelo a trabajar y absorber mejor, a captar sobre todo en los chiquitos que están en la escuela Doctora, usted hablaba algo muy importante con el tema del flavonoide en el caso de la persona que tenga digamos una deficiencia ¿qué debe de hacer? y tal vez explica un poquito más a la población en qué consiste sí, sí, cuando hay déficit, ¿verdad? como te decía, de estos nutrientes en sí, en los antioxidantes, flavonoides la persona se empieza a sentir muy cansada da mucho dolor en la parte baja, acá en casi el cuello perdón, mucho dolor, molores de cabeza los ojos se los sienten muy cansados, muy abotagados como que mucho sueño, ¿verdad? mucha debilidad en su cuerpo, sobre todo en la mañana no se levanta, va a trabajar y no quiere y lo peor es que tal vez ha dormido bastante horas, las horas recomendadas que son de 7 a 8 horas pero se levanta bien cansado y como va tarde, no desayuna entonces ahí nosotros vamos sumando ¿verdad? este tipo de daño que va afectando nuestra memoria recordemos que este daño lo que va a hacer es envejecer más las células, las neuronas de nuestro cerebro y con mucha mayor razón vamos a poder tener en el futuro problemas de Parkinson que son las enfermedades neurodegenerativas y Alzheimer entonces es importante que desde ahorita nosotros empecemos enseñemos a nuestros chiquitos a comer saludablemente como les digo los flavonoides son aquellas verduras o frutas que tienen esos colores intensos amarillos intensos ricas en vitaminas ¿qué vitaminas son importantes? ¿qué micronutrientes? para evitar la pérdida de la memoria las del complejo B tenemos también la vitamina A que es lo que yo te estaba mencionando los betacarotenos las que son amarillos intensos como la papaya la naranja las que son verdes intensos como el kiwi como la espinaca el apio la manzana también tiene bastantes nutrientes bastantes micronutrientes no sé es muy importante que siempre la tengamos en nuestra alimentación el tomate el tomate el tomate que tiene también este sus nutrientes ¿verdad? entonces el tomate esos tomatitos rojitos la fresa el ensalada una ensalada sabrosa hay personas que tienen problemas de dispepsia si le crece el estómago hay que comer ensalada sobre todo el repollo y la lechuga entonces podemos evitar esto y metemos por ejemplo la zanahoria ¿verdad? puede ser rallada sin cocer no necesariamente sobre todo para aquellas personas que tienen problemas de diabetes porque vamos a absorber la fibra prácticamente de ahí entonces la zanahoria cruda la remolacha cruda ¿verdad? esto va ralladito el tomate que es muy importante las rodajas de tomate podemos poner el brócoli si no nos hace daño que el brócoli es excelente esto nos va a ayudar porque tiene no solo nos ayuda con la cantidad de micronutrientes que tiene sino que nos ayuda también a bajar de peso inclusive hay batidos que nosotros le podemos poner el brócoli y esto nos ayuda a eliminar agua no sabía el brócoli doctora es excelente casi no lo consumimos en nuestro país ahora en este caso digamos estos tipos de productos por ejemplo usted mencionaba la manzana cada cuánto digamos auxiliario se debería de incluir ¿cómo debe ser digamos ese orden para que la persona pues digamos ese consumo sea poco a poco lo lleve poco a poco y no ver esos cambios tan radicales por decirlo así para que se acostumbre si recordemos verdad que si no la consumimos del todo vamos como ella dice y como dice la canción poco a poco suave suavecito verdad pero lo ideal es que todos los días consumamos frutas todos los días nuestro país gracias a Dios es rico en tanto en frutas y vegetales y siempre hay cosecha de alguna cosa ahorita estamos en la temporada todavía el aguacate que ojalá no se desaparezca porque es tan buenísimo y sabroso pues entonces ir produciendo poco a poco verle las frutas de la época podría ser en este caso porque no están tan caras en el momento porque después se desaparecen y se ponen caras pero ahorita viene la pitaya que oro y no nos damos cuenta la pitaya es una de las frutas que tiene tanta cantidad de nutrientes sobre todo tiene por ejemplo ese color rojo que le da es lo que le da el como te puedo decir lo que nos ayuda a nosotros a tener esos fitonutrientes por decirlo así o esas cantidades de nutrientes en nuestro cuerpo que son absorbidos y la pitaya tiene un don que no hay necesidad de ponerle ni azúcar nosotros la podemos poner cuando está madurita en la mitad y la vamos comiendo así tiene mucha fibra ayuda a regular los niveles de diabetes en el cuerpo imagínate ayuda a las personas que son estreñidas a que su sistema digestivo funcione mucho mejor ayuda a regular aquellas personas que tienen problemas renales o sea la pitaya es tan melagrosa que ojalá ahora que los que estén oyendo no le vayan a subir el precio tanto porque gracias a Dios que ya viene la cosecha entonces lo que podemos hacer es venir y cuando se va la cosecha agarrémosla y la congelamos para que siempre tengamos pero siempre es importante el consumo son de 5 a 7 porciones de fruta al día que tenemos que consumir ¿qué significa? por ejemplo la merienda podemos hacer ya sea como batido o comerla sola en el almuerzo después del almuerzo como un postre ¿verdad? o en la merienda de la tarde no sé tenemos que ir introduciendo ahora pero yo consumo fruta en lo fresco a ver recordemos que las frutas de por sí por ejemplo la naranja la piña el melón tienen la fructosa que es el azúcar natural y nosotros agregamos más azúcar entonces eso ya no es válido lo ideal es comerse la fruta en sí o hacer un batido una mezcla que vaya bien balanceada no solo batido solo azúcares no hay personas que hacen naranja a piña melón o papaya solo azúcares lógicamente eso le va a alterar ¿verdad? su páncreas va a hacer que se vuelva hay en su cuerpo una resistencia a la insulina hagamos el balance algo verde como te dije piña y papaya hay dos dulces metamosle apio y le metamos cúrcuma a las personas que tienen problemas de inflamación personas que tienen problemas de con esta gripe con este cambio de temperatura la cúrcuma es muy importante también hablando de colores intensos la cebolla morada excelente es muy excelente el tomillo el té verde todo esto no deben de faltar en nuestra alimentación doctora en el caso digamos bueno el ayote no incluye claro claro imagínate ese ayotito maduro que es intenso el color anaranjado prácticamente va incluido y no hay necesidad de poner los tucos de ayote porque a veces verduras cocidas tenían ganas de comerlas agarramos la cuarta parte de un ayotito si son cuatro personas en casa y lo hacemos en pedacitos pedacitos de zanahorio pedacitos de todo y le ponemos una porción que nos alcance que es la palma de la mano pero en pedacitos pequeños y eso con un poquito de aceite de oliva es muy sabroso o le hacemos gratinada le ponemos un poquito de queso encima y queda muy agradable ¿verdad? y nosotros estamos absorbiendo esos nutrientes en nuestro cuerpo y también no solo los micronutrientes sino la proteína que nos ofrece el queso en el caso que sea gratinada doctora ¿hay alguna recomendación ya para finalizar y dónde la pueden localizar? como recomendación no dejen de desayunar primero recordemos que eso es lo básico para nuestro cerebro el desayuno segundo tomen mucha agua el agua lo va a mantener hidratado y va a evitar ya mencioné anteriormente que la deshidratación hace que nuestras células se vayan envejeciendo ¿verdad? entonces mantenerlos hidratados hacer ejercicio salir a caminar respirar el aire puro ¿verdad? y comer balanceado y si vamos a comer chatarra que sea de vez en cuando pero siempre tomemos mucha agua y dónde me pueden encontrar bueno estamos en redes sociales como licenciada Salina Espinosa nutricionista clínica o en bueno el número de la clínica que es el 22780996 8754 8755 bueno muchísimas gracias por esa importante información y recomendación sobre pues tener una buena salud nosotros nos vamos a ir a una pausa con Mercedes reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni youtube